Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo día de información que afrontamos en el que es ya el último viernes de este mes de noviembre, 24 de noviembre de 2023. Este es el bloque de noticias que les hemos preparado para hoy. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Mañana 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. A propósito de ello, Eliezer Guineguin ha preparado una serie de actividades para concienciar a los más jóvenes e intentar disminuir las cifras drásticas que cada año se superan en la mortalidad machista. El número de víctimas de violencia de género ha aumentado un 5,66% en el segundo trimestre de 2023 y el número de denuncias en un 5,43% con respecto al mismo periodo del año anterior, según el último informe del Observatorio del Poder Judicial. Entre abril y junio de 2023, subió en España un total de 47,063 mujeres víctimas y se presentaron 48,227 denuncias. Además, la subida se ha producido también con respecto a los tres primeros meses de 2023, subiendo un 4,2% en las víctimas y un 4,1% en el número de denuncias. Para mejorar estos datos y conseguir disminuir las cifras, actuar en la educación y concienciar a las nuevas generaciones es una de las tareas más necesarias y eficaces. Es por ello que cada año centros educativos de todo el mundo realizan actos con el alumnado más joven con el fiel objetivo de erradicar esta violencia en el mundo. En Eliezer Guineguin, que es un ejemplo de ello, cada año dedican semanas a preparar este Día Internacional conmemorándolo con la participación de todo el alumnado que se encarga de la realización y elaboración de las actividades que cada 25 de noviembre o subíspera comparten entre sí con el resto de compañeros de estudio y profesorado. Esta mañana nos acercamos hasta el centro donde pudimos comprobarlo en primera persona. Pues mira, hemos realizado varias actividades en el centro, desde un vídeo del alumnado de TSEAS en el Ni Una Más. Hemos realizado este puzzle con una fotografía hecha en la materia de fotografía del aula y en cuarto, y después hemos hecho el puzzle que todos los alumnos, cada clase, cada aula, cada primero A, primero B, primero, todos, han traído una pieza del puzzle, la han puesto y han nombrado a las personas fallecidas asesinadas durante este curso, este año. Además, hemos recitado un poema al que se le puso música. Hemos realizado una mesa redonda discutiendo lo del 25N, la necesidad. Hemos hablado tanto en el manifiesto como en los discursos y otros, que es imprescindible, es verdad, celebrar estos actos, pero concienciarnos que es imprescindible denunciar los malos tratos. Estamos haciendo un trabajo de conciencia entre todo el alumnado, el profesorado, la familia, pero es imprescindible que la familia y el alumnado entiendan que hay que denunciar esos malos tratos para acabar con la violencia, acabar con lo violento y extinguir la violencia. Conmemorar este día, imprescindible, pero es tan imprescindible como tocarlo durante el curso tangencialmente con todas las materias, no solamente el 25 de noviembre, sino tocarlo desde octubre, noviembre, diciembre, en el carnaval, para siempre tocarlo porque no es un acto para conmemorar un día solo, sino es un acto para tenerlo presente, la igualdad entre las personas. Y llega uno de los momentos más esperados por muchos consumidores en esta época navideña. Arranca oficialmente en el día de hoy la campaña Black Friday. Estos grandes descuentos en todas las marcas ya se están dando lugar en el mercado y muchos consumidores moganeros muy avispados están ya aprovechando la oportunidad. Continúa una de las etapas comerciales de mayor consumo de la historia en el que las empresas buscan atraer sus ventas antes de la gran campaña de Navidad. Sin embargo, el último viernes de noviembre es una fecha comercial que todavía sigue creando desconfianza entre la población debido a que no saben si se trata de descuentos reales, lo que supone que el número de indecisos aumente de forma considerada. Tal es así que el 89% de los españoles decidirán de manera espontánea si realizarán o no compras durante esta cita comercial. Según indica un estudio de Idealo, el 26% de los encuestados aún no sabe si va a adquirir un producto durante el Black Friday. Un 11% asegura que lo tienen claro y no adquirirán ningún producto en esta fecha. Asimismo, el 31% afirma que ya tiene todo lo que necesita, mientras que el 21% buscará limitar su consumo. Aunque la desconfianza ante las ofertas comerciales haya aumentado en esta época, muchos son los que salen a la calle durante el Black Friday para comenzar a adquirir los regalos navideños. El arranque de la campaña de este año en el municipio de Mogadero hemos podido comprobar cómo comerciantes y consumidores siguen apostando por esta promoción. Aunque en un primer momento el movimiento ha sido positivo, aseguran que sus esperanzas de alcanzar las ventas máximas están puestas en el fin de semana, donde se concentra el mayor volumen de clientes. Pues empezó ayer la campaña de Black Friday, entonces estamos esperando que mejore un poquito de cara el fin de semana, pero ayer la verdad que empezó fuerte, empezó bien. Estamos un poco comparando con el año pasado, porque el año pasado también fue fuerte y fue bien. La semana empezó un poco más floja que el año pasado, pero bueno, esperemos que de cara el fin de semana, hoy, mañana, sean los días más fuertes. Si tenemos toda la tienda al 30%, entonces esperamos que la gente de eso le enganche. Por el momento acabamos de abrir, acaba de empezar y vamos a esperar, a ver si por la tarde va mejor, pero sí, sí, se ve bastante gente y bien, bien, bien. ¿Ofrecen también, hemos visto suculentos descuentos, o sea, que atraen a la gente bastante? Sí, tenemos bastante descuentos y buena calidad, y buena calidad en el negocio. Y la gente se contenta, ¿no? Sí, muy contenta, sí, 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 sirven del producto, bonitos vestidos tenemos, bañadores de todas las tallas y bien, 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 bien. Pues la verdad que bastante bien, estamos teniendo bastante turismo, se ve bastante ambiente, la verdad que pasa el primer día hemos tenido bastante clientela, así que va genial, la verdad. Por ahora, bastante bien. Y eso es que todavía queda la temporada fuerte, que es navidades. ¿Está vendiendo más o menos que el año pasado por esta época? Un poquito menos, pero también con menos clientes. Entonces, al fin y al cabo, el facturado ha subido un poco con menos clientes. Sobre todo, pintalabios, le gusta mucho, máscate pestañas también, lo que más es pintalabios, la verdad. En cuanto a los consumidores, algunos han aprovechado la tranquilidad propia de un día laboral en la zona comercial, mientras otros aseguran que ya venían con el trabajo hecho de casa, y sabían muy bien dónde encontrar sus mejores descuentos antes de que se le adelanten el resto de compradores. Hola. Buenos días. Buenos días. Aprovechando el Black Friday. Sí. ¿Qué tal les ha parecido los descuentos, las ofertas? Bueno, pues, cierto es que depende del comercio. Hay comercios que veo que el Black vale la pena, y hay otros que realmente no noto mucho la diferencia. Bueno, en este caso, bueno, hay algunos ya que usted ha aprovechado, ¿no? Sí, yo he pasado por varias tiendas, aprovechando que los niños están en el cole, y haciendo esas últimas compras. ¿Suele aprovechar este tipo de promociones usted todos los años? Suelo aprovecharlas, sobre todo en este centro comercial, porque es un centro que vienes tranquila a comprar. Es verdad que en otros centros comerciales, y sobre todo por las tardes, se te quitan las ganas, porque hay mucha gente. Pero aquí me gusta, porque estoy al aire libre, estoy cómoda, estoy cerca de casa, y la verdad que contenta. Que justo antes de Navidad es una oportunidad buena para aprovechar las ofertas y hacer un poquito de compras navideñas. ¿Suele venir usted a este tipo de promociones todos los años o aprovecharlas? Sí, solo aprovecharlas, sí. ¿Y considera que hay bastantes descuentos? Sí, de hecho, voy a la tienda de Fun Group, que sé que tienen unos descuentos interesantes, y así aprovecho para mi mujer y mis hijas, que he visto un par de cosas que me interesan por web, y voy a acogerlas hoy en tienda. Pues sí, la verdad que hay unos descuentos especiales, tanto lo pueden aprovechar como para los reyes, como para cumpleaños, aprovechen la oportunidad. Bueno, y ¿está ver los descuentos que son importantes o creen que podrían dar un poquito más? No, la verdad que hay unos buenos descuentos, ahora mismo me acaban sedes de descuentos, y la verdad que se nota la diferencia. ¿Y ya aprovechó ya para hacer las compritas navideñas? Claro, tienen hasta devolución hasta el 14 de enero, así que ya se puede ir comprando. Tal y como les contábamos en nuestros informativos esta pasada semana, el pasado 20 de noviembre se conmemoraba el Día Internacional de la Infancia. A propósito de ello, el consistorio ha preparado una serie de actos que siguen teniendo lugar este próximo fin de semana. La Consejería de Servicios Sociales, a través del Área de Menor y Familia, organiza la programación del Día Internacional de la Infancia, que tiene lugar cada 20 de noviembre en conmemoración de la aprobación por la Asamblea General de la ONU de la Declaración de los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989, y también el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han firmado. Algunas actividades ya han sido desarrolladas durante la semana pasada, como es el caso del Pleno Juvenil, que cada año tiene lugar con el alumnado de cuarto de ESO de los Centros Educativos del Municipio. Mañana sábado 25 de noviembre las familias podrán disfrutar con la segunda edición de la Feria de la Infancia, que tendrá lugar en la Plaza Pérez Galdós de Arguineguín a partir de las 10 de la mañana, con una gran variedad de talleres, hinchables y zonas para los más pequeños. También se celebrará un espectáculo de dinosaurios y se ofrecerá un pequeño tentempié para reponer fuerzas. Culminarán el domingo 26 de noviembre con otra feria, esta vez de carácter solidario. El Día de la Infancia es muy importante porque es cuando se defiende el derecho de los niños, aunque para nosotros existe todo el año, los 365 días del año. Desde el Departamento de Infancia y Familia lo trabajamos durante todo el año, es verdad que solo hacemos una celebración, pero el Día de la Infancia para nosotros es importante siempre, ¿no? Varias actividades infantiles con colchonetas, talleres y también vamos a contar con un espectáculo de dinosaurios, el cual este año hemos querido que los niños con TEA también se sientan involucrados y poner este espectáculo. También tenemos el domingo una feria solidaria, la cual dentro de tantas actividades tenemos una tómbola solidaria y todo ese dinero recaudado será para la Asociación de Vecinos de Todoque con la colaboración de Conchi Romero, que es la intermediaria, ¿no? Y, nada, invitar a todas estas familias, nuestros vecinos, a todos nuestros niños que acudan a este fin de semana infantil lúdico. Y en la previsión del tiempo de este fin de semana, pues vamos a ver algo que es poco característico en Canarias. El tiempo normal de las islas occidentales pasa a las orientales y viceversa. Lo podemos comprobar en el mapa que tengo a mis espaldas. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife pueden ver cómo la nubosidad es constante en el noroeste de la isla y será algo más leve en el resto, en el norte y sur, donde predominará el sol. No siendo así en Lagomera, donde será intensa esta jornada de nubes y probabilidad también de lluvascos ligeros a lo largo del día, nada importante. En cuanto a la palma y el hierro, el tiempo será estable y las temperaturas bajarán a algún que otro grado. En la provincia de Las Palmas vuelve la nubosidad este tiempo otoñal al norte de la isla y el sur a alguna que otra nube, pero podremos seguir disfrutando de este sol que nos caracteriza. Es en Fuerteventura donde cambia radicalmente el tiempo porque la nubosidad estará presente prácticamente todo el sábado y sobre todo en el norte habrán probabilidades muy pocas, pero de algún que otro chubasco aislado. En Lanzarote se multiplican esas probabilidades de lluvia, pero tampoco es para llevárselo a cabo, llevarlo muy en serio, perdón. En cuanto a la isla de Gran Canaria, podemos comprobar cómo el sol vuelve a desaparecer en este centro norte donde ayer lucía plácidamente. Vuelven las nubes, la probabilidad de lluvia, pero en el resto de la isla el sol seguirá siendo predominante, aunque será cada vez más acentuada esa presencia de las nubes. Y en el municipio de Mogán, pues poco cambia el tiempo, como saben las novedades aquí no suelen ser muchas. Las temperaturas se mantienen, eso sí, bajan considerablemente, sobre todo las altas, 22 grados de máxima, 16 grados de mínima. En el resto del municipio, pues nubosidad variable, pero predominación completa del sol. Y con esta actualidad cerramos ya este viernes y por tanto la semana en estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán. No se vayan muy lejos porque les invito a seguir nuestra programación y ahora a continuación verán la entrevista a Jorge Granados, profesor de las Escuelas Artísticas de Mogán, donde conoceremos toda su trayectoria profesional desde el principio hasta el día de hoy. Muy entretenida con mi compañero Eduardo Ramírez. Siganos en redes sociales para estar más informados. Esperamos verles el lunes. Hasta pronto.